Gracias por seguir con nosotros en este especial desde Panamá sobre la Cumbre de las Américas. Tenemos con nosotros a dos líderes de organizaciones no gubernamentales que exigen una mejor calidad educativa en nuestros países. La doctora Nibia Rosana Castellón, de la Red de Organizaciones por la Educación, Reduca, y ex-vicecanciller de Panamá. Y la doctora María Victoria Angulo, directora de la Fundación Empresarios por la Educación de Colombia. La doctora Castellón, en esta cumbre se habló muchísimo, aunque los titulares fueron sobre Cuba y sobre Venezuela, se habló mucho de educación. ¿Qué se logró? Yo pienso que antes que nada hay que decir que es fundamental que se entienda que en una de las regiones, o la región con mayor desigualdad en el mundo, tenemos que hablar de educación. Porque la educación es el gran nivelador social. Y definitivamente si queremos tener menos pobres, necesitamos más y mejor educación. Bueno, se habló de educación, pero ¿se logró algo? Yo pienso que lo que se ha logrado en efecto es considerar instalaciones y de pronto algunas ayudas para la medición de lo que está ocurriendo con laboratorios y organizaciones de seguimiento. Eso es esencial. No tenemos estadísticas en América Latina. Se acordó formar una red panamericana para la calidad educativa. Doctor Angulo, ¿qué es eso? Bueno, yo creo que desde la cumbre de Cartagena a esta hay un avance. Dejamos los lugares comunes y la sociedad civil pidió varias cosas. Está el espacio iberoamericano que trasciende de lo que había pasado normalmente. Y yo creo que estamos pidiendo reformas estructurales. Más para maestros, más innovación, cambios en las métricas. Y que uno no llegue a una cumbre a decir más y mejor educación de calidad. Queremos decir algo más y mirar qué es inclusión, mirar qué se espera de la educación superior. Y el espacio que usted me pregunta, lo que va a promover es movilidad, mejorar estándares de calidad entre las universidades de los países de América Latina y el Caribe. Así que esperemos no sea burocrático, sino sea un espacio para mejorar la calidad educativa. Pero a quien quiera tomar esta pregunta, ¿cómo lograr una mayor rendición de cuenta de los gobiernos? Porque nuestros países son los que más gastan en educación y los que salen últimos en los test educativos internacionales. ¿Cómo lograr que los gobiernos rindan cuenta por ese presupuesto que gastan en educación? Yo siento que es esencial que parte del compromiso de las cumbres sea que haya un plan de acción en cada país. Y es justo lo que hablamos en Reduca, un plan de acción que sea presentado ojalá en tres meses. Y con ese plan de acción y con metas e hitos del logro en cada país, tendremos un marco de referencia local, pero con obligaciones internacionales. Porque desafortunadamente, si vamos a ver en cada cumbre si se lograron los acuerdos que se hicieron en la anterior, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero la respuesta a eso es sí o no, no. La respuesta es que es un proceso en donde debe haber un compromiso. Yo lamento mucho, Andrés, y si puedo comentar que mi carácter en ese entonces es vicecanciller. Tenemos una propuesta en la cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey, donde pedíamos que todos los países se comprometieran a rendir cuentas a sus pueblos de una manera muy transparente, porque desafortunadamente los mandantes no saben qué esperar del sistema educativo. Y debe hacerse, porque en todos los países, no creo que me equivoque, el presupuesto más alto es en educación. Y si estamos invirtiendo tanto dinero, ¿cómo así que no tenemos la información de vuelta? Pero yo le diría, como usted dice en su libro, basta de historias. Yo creo que la sociedad civil y reeduca que estamos representando, Roxana y yo, es una forma distinta donde la sociedad civil opine y donde uno ofrezca mayores comprensiones, porque si usted pregunta en Colombia a cualquier ciudadano, la educación está perfecta. Entonces yo creo que parte de instar a que los gobiernos cumplan y pasen a métricas más concretas es que la sociedad civil también mejore su lenguaje, sea más exigente, y no nos dé pena pedir que no nos quedemos compañitos de agua tibia en educación, sino que se aborden los temas que hay que abordar. Recién hablábamos con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, que hablaba de este plan de Estados Unidos, Fuerzas 100.000 en las Américas, para aumentar a 100.000 el número de jóvenes estudiantes latinoamericanos en Estados Unidos y viceversa, Estados Unidos y América Latina. ¿Es realmente, están haciendo algo o están hablando solo? Yo pienso que son iniciativas que tienen que cristalizarse, porque definitivamente una de las cosas bellas de la globalización es que haya ese movimiento de intelectos, porque eso nos enriquece y enriquece a los Estados Unidos también. Así que ojalá se haga en realidad para que tengamos países en donde nos entendamos mejor y logremos objetivos incluso de interés común. Bueno, doctor Angulo, hay solo 40.000 estudiantes de América Latina en Estados Unidos. Hay menos estudiantes mexicanos estudiando en Estados Unidos que vietnamistas. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que en Educación Superior hay un reto enorme. Hay que invertir mucho más en investigación, en temas de movilidad. Ahora que usted preguntaba a los Estados Unidos, yo creo que también borrarnos el imaginario de que América Latina no tiene con qué. Hay que hacer trabajo entre pares y ahora que estamos en la crisis del petróleo, pero antes que había muchos recursos por commodities para invertir en becas de posgrado, yo creo que es una vía, pero es una vía si va ligada a algo. Yo no puedo mandar 1.000 estudiantes, 2.000 estudiantes sin saber en qué sectores, qué quiere mi país, cómo quiero que vuelvan y qué le van a aportar. No es un tema de migración per se, es un tema de construcción de conocimiento. ¿Los presidentes escuchan a la sociedad civil, a ustedes, a grupos como los de ustedes que empujan? ¿O cada tanto lo recibe el tercer viceministro de Educación y le da la mano y no pasa nada? Yo creo que es un proceso, yo creo que es un proceso. Antes ni siquiera la educación era un tema, pero cada vez hay más conciencia que queremos romper con las lacras que tenemos en nuestras sociedades, tenemos que educar más y mejor. Y tiene que haber un compromiso y una voluntad política. Desafortunadamente a veces ha sido muy acomodaticio para los gobiernos no buscarse situaciones ni hacer olas. Y en el tema de educación, también la sociedad tiene que comprometerse. Desde mucho tiempo solo los ministerios y los educadores hablaban de educación, y eso es una conversación entre técnicos. Por eso nosotros participando hacemos una gran diferencia, porque somos los usuarios y los beneficiarios del sistema. Y yo insto a toda América Latina que haga exactamente lo mismo. Doctor Angulo, 30 segundos. ¿Cómo lograr que los gobiernos hagan algo y no solo digan que la educación es una prioridad? Yo diría que nos dejen de ver de una forma solamente amable y que nos comiencen a ver con un actor que aporta, y no solo plata. En el caso de los empresarios, la responsabilidad social es cuánto aporta. Y los empresarios quiere decir, nosotros queremos innovar, nosotros queremos pensar con usted. Cuando eso pase, creo que la relación gobierno-sociedad civil va a estar. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y mi opinión sobre si esta cumbre sirvió o no sirvió. Ya volvemos.